La Guardia Civil en diversas operaciones llevadas a cabo en varias provincias ha detenido a siete personas reclamadas por la justicia con órdenes de detención europeas e internacionales de distintos países. La Guardia Civil en diversas operaciones y la Guardia Civil en diversas operaciones de intercambio de información con organismos de cooperación internacional y policía de otros estados. Entre los detenidos se encuentra el autor de un homicidio en Portugal, tres autores de delitos económicos, financieros y fiscales, una mujer acusada de delitos de corrupción de menores y explotación sexual, el autor de un delito de cohecho y el de delito de tráfico de drogas y falsificación. Todas las operaciones han sido desarrolladas por el equipo de oídos de la justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol y Sirene. Algunas de las investigaciones comenzaron en el año 2010. La Guardia Civil en diversas operaciones han sido desarrolladas por el equipo de intercambio de intercambio de intercambio de intercambio.